saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno como sabemos ahora lo último de la compañía xiaomi es un kart 100% eléctrico hecho con el sello de lamborghini bueno como sabemos esta compañía tecnológica ahora sorprende por su aniversario número 10 con el lanzamiento de un kart totalmente eléctrico de lo más llamativo y bueno hablemos de aquello bueno como sabemos la la marca de electrónica china xiaomi lanzó algo que podría entusiasmar a los entusiastas del mundo del mundo automovilístico un karting pero sin embargo este no va a ser un una unidad cualquiera porque ha sido creado con la aprobación del lamborghini se puede decir que es es todo un huracán con con pequeñas dimensiones pensado para los niños de la familia aunque los adultos no van a dudar en ponerse al volante de este mismo bueno su nombre es nine boat go car pro lamborghini he dicho ni cuenta con algún y posee algunos detalles propios de la firma automovilística italiana domiciliada en santa gata bolognese por ejemplo el característico tono amarillo que tantas veces se ha visto en los deportivos de la compañía automovilística que como yo ya dije está domiciliada en santa gata bolognese y una serie de pegatinas e imágenes corporativas de el fabricante de automóviles super deportivos italianos bueno como sabemos este kart tan llamativo se ha lanzado para celebrar el décimo aniversario de la marca de esta compañía de electrónica china acá lamentablemente acá lamentablemente dice que es japonesa pero dice que es china así que está muy equivocada la información con respecto a esto y va a poder ser adquirido por todo por toda persona que desembolse nueve mil novecientos nueve mil novecientos nueve mil novecientos y nueve yuanes chinos algo así como algo así como seis seis mil seis mil pesos chilenos bueno bueno está basado en el nine nine bot go card pro común y corriente el lamborghini el lamborghini edición es completamente eléctrico y cuenta con un paquete de baterías que tienen como potencia cuatrocientos y poseen como capacidad cuatrocientos treinta y dos doble dh con cuatro conductos de aire de forma que el fabricante también anuncia que tendrá una autonomía de sesenta y dos vueltas en un circuito de cuatrocientos metros con un promedio de cuarenta kilómetros por hora bueno chao mi también ha equipado este cart totalmente eléctrico con unos neumáticos personalizados que facilitan el hacer derrapes además aparte tendrá un sistema de sonido artificial que emula el rugido tan característico de los de los bloques tipo b12 o tipo b10 de la de la compañía italiana bueno y en lo que respeta la estética la creación de xiaomi es realmente sorprendente porque cuenta con un spoiler delantero inspirado en los automóviles de fórmula 1 un alerón posterior de importantes dimensiones e incluso un volante similar al de un al de una máquina de competición bueno también presenta un asiento ergonómico un velocímetro digital y unas luces con tecnología led diseñada para conducir este vehículo este vehículo de juguete por la noche bueno además la compañía también anuncia que este karting se puede se puede transportar se puede transportar en una carga de hasta 100 kilos por lo que es perfecto para por lo que también es perfecto para una persona adulta bueno por el momento su comercialización se va a limitar solamente al comercio chino pero también va a estar disponible más adelante en algún otro continente por ejemplo en europa aunque aún no se revaló reveló cuál va a ser el valor y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao